Los ministros de Industria y Comercio de la Unión Europea han aprobado su posición en torno a la norma Euro 7 sobre emisiones de vehículos, paracoches y furgonetas que retrasa la entrada en vigor de la normativa tal y como reclamaba la industria automovilística y algunos Estados miembros y rebaja la propuesta original de la Comisión. La versión acordada representa la posición de los Estados miembros que todavía deberán negociarse con la del Parlamento Europeo para llegar a una conclusión definitiva. El objetivo de Euro 7 es reducir todavía más las emisiones de CO2 de los vehículos entre 2025 y 2035, fecha en la que tendrán que ser climáticamente neutros, es decir, cero emisiones. Va más lejos también que las normativas anteriores, ya que no solo aborda como hasta ahora las emisiones procedentes del tubo de escape, sino que por primera vez en el mundo también busca regular las de los frenos y los neumáticos. En líneas generales, el enfoque pactado por los 27 ministros de Industria mantiene las condiciones de prueba y los límites de emisión existentes establecidos en Euro 6. Organizaciones como Transport and Environment, que agrupa a las principales defensoras europeas de un sistema de movilidad con cero emisiones, se habían manifestado en contra de reducir las ambiciones originales de Euro 7 hasta hacerlas irrelevantes en detrimento de la salud ciudadana. Gracias. Gracias.